La orientación vocacional es un campo de intervención clínica que ayuda a las personas que se acercan a elaborar sus miedos e inseguridades que se dan del cambio de una etapa educativa a otra, a partir de analizar y ver cuáles son sus capacidades e intereses para poder insertarse después en el campo laboral. Desde el Hospital Privado Universitario de Córdoba ofrecemos este espacio para jóvenes en el último año escolar o habiendo finalizado hace poco, que quieran pensar y elaborar un proyecto de vida en relación a estos aspectos. Este espacio está planteado de manera grupal, no solamente para que los jóvenes puedan tener este acompañamiento de quien está como orientador, sino para que tengan la posibilidad de trabajar con otros jóvenes que se encuentren en la misma situación de la acción vocacional. Si estás en este proceso, te esperamos para acompañarte a tomar las mejores decisiones.